la última ronda estoy en stream desde hace 4 horas casi ya gente no está mi causa will es mío listo listo vamos a avanzar por aquí vamos a ver, vamos a ver no hay nada, vamos a avanzar está tranquila la ciudad ahora está tranquila está tranquila uy casi la atropello cuidado señorita, cuidado uy qué ha pasado aquí llega aquí el MS, ahora sí soy MS pues yo tengo el McLaren ese y el formulta buena, buena, buena ya voy para allí directos euch creo que es privada de la fiesta es cada una fiesta oh payaso, cuánto cobras un show con minions euchimano imagina para saberlo, ¿sabes? ¿me puede ir a la fiesta esa? va a haber una fiesta, estamos acá organizando uy, ¿dónde? 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 ven, ven, ven para acá para que no se mezcle las otras ven, ven es en el Paradise, está al norte a ver, a ver, dime, dime, ¿qué pasó? ¿qué pasó? eh, nada, estamos organizando una fiesta ah, ¿dónde? 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 es en el Paradise ¿en el Paradise? sí, mi amigo, Paradise uy es el otro lado si vas a este lado, vas a encontrarlo en el lugar correcto es muy bonito, un lugar limpio sí, podemos ir al Paradise ahora mismo ¿sabes de lo que estoy hablando? sí, sí, sé de lo que estás hablando ¿de qué algo está pasando? puedo volver justo ahí tu compañera es hermosa, ¿no? ella es hermosa sí, ella es hermosa sí, ella es hermosa pero! ella es para ti, ¿sabes? no te veas demasiado no te mira a ella demasiado no, gracias, muchas gracias no te vayas tranquilo ¿qué? yo le guste preguntarte, ¿qué? ¿qué? espera, ¿qué? ¿qué? oh, ¿qué? hola hola ¿qué? ¿quieres tú, pendejo? ¿vos? ¿si, a, a, a... fuckita, parfán? un payasito está hecha para ti yo soy mendoza para médico mendoza encima la que te va a dar cuando quieras o gilben huy 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 entonces este nada vamos a hacer este la fiesta a qué hora qué hora y le dile amiguita l dile ahora puedo unirme puedo unirme normal a venirme también huevón tú en quién te vas a venir hoy quita suena bien primo zafa no mayor me unirme vale vale sí 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 en el paraíso están invitados hoy pero éste está descalzo los paramédicos entran gratis a los paramédicos entran gratis ya está también 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 perfecto perfecto no hay problema vale me manda la ubicación conoce la ubicación o no me manda mejor ya pero pero yo si no yo si no yo no sé la ubicación oye l l vas a tomar la ubicación de la gente no te escucho creo que te sacas eso que tienes en la boca porque no sé si a veces no se te escucha por eso creo que tienes que hablar un poco más fuerte hay que hay que llevar a la gente ahí o algo entonces tenemos una limusina algo así hay que pedirle pues entonces alguien por ahí si hubiera limosina como hacemos porque la mayoría no saben la ubicación del lugar no sé si irán a llegar y algunos no no tienen ni vehículos algunos y yo lo que pienso mira como sugerencia te digo que podrías contratar un taxi llamativo o algo y que parta de aquí lo lleve a tu local a todos los sigan ese carro sería buena idea ah también claro contrato es un taxi claro y que todos sigan ese carro no a tal hora no claro claro si ese sería igual hay otros que si conocen y pueden y otros si pueden ir de frente pero nosotros iban recto pero claro eso también podríamos hacer claro pero entonces te vienes yo sigo si voy a pedir permiso yo la sigo usted señorita donde quiera hoy tranquilo que tienes en mi cara que respetan a la niña que tienes hoy que tiene que tienes tú que tienes que porque eres negro que más intimidar huevones que hoy está bien mal no viene conmigo y ahí que tiene yo la sigo ella tú que la siga no te me siento que la siga no me siento que la siga no me siento que la siga que que está bien mal no para mí me tiene mente 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 para o lo mejor que todo bien todo bien no pasa nada tranquilo 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 minero tranquilo ya pasó de paso de la falta cualquier cosa si quiere si quiere hablar un hombre de verdad me avisa nada más soy mendoza ponte más lejitos ponte más lejitos a mí tienes que hablarme a mí tienes que hablarme tranquilo 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 que está hoy le dio un paro le dio un paro a tu amigo mira le dio un paro no sé que está convulsionando está convulsionando tu amigo está convulsionando a la respiración boca a boca que te enseñe hoy que espera no voy de lo que no te despertó te despertó ya está entonces este sí nos encontramos acá a las nueve verdad sí 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 a las nueve todavía van a cambiarse a las nueve sí 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 un gusto l a besito cuídate que pasó que quiere pastillas ya no hay pastillas en la ciudad amigo ya no existen las pastillas o ya tienes que ir al hospital si tienes que ir al hospital oye tú eres de mira tú eres el de seguridad verdad ya mira escúchame a las nueve a las nueve a las nueve a las nueve escúchame seguridad maldita sea negro maldita sea a las nueve a las nueve a las nueve o no no voy a pedir permiso no voy a ver si me dan permiso los pasivos voy caros a la gente de todos alentí en el garaje Voy a ir para acá A ver si mi jefa Le voy a pedir permiso a mi jefa Una fiestita tengo Me han invitado ¿Puedo ir? No choco No puedes Ay señor Vamos para acá Listo Voy a querer ir a mi jefa Listo Ahí está Aún voy Yo voy a llegar en helicóptero ¿Sí o no? ¿Helicóptero o no? Así llego a la fiesta Así agarro ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí nomás ¿Cuánto es Jeremy? Ah, están abajo A ver, a ver Voy a criar la jefa ¿Está o no está? A ver A ver A ver ¡Ale!